¡Parte la S99! ¡Se viene Open Balones! ¡Haya salido Javier Pérez, Pérez y Cupardo, Sebastián Velasque! ¡Uo muy trago! ¡Se viene Andrés López, Jason Bettenburg, Carlos Zuluaga, El Serrano! ¡El que viene para la primera posición! ¡Aparece por acá el corredor con el número 71! ¡Andrés Celes, Parrique y López! ¡Viene el W2! ¡Es para Carlos Javier Zuluaga! ¡Aparece el corredor del Valle con el número 682, Sebastián Velasque! ¡Van entrando los deportistas acá para la tercera recta! ¡Y se va atletiando para el último tiquete! ¡El corredor 6'48 se trata de Federico Fajardo! ¡El hombre del Tolima que se mete para la final!